Eres parte de un grupo de mercenarios y cuando una acaba la misteriosa empieza a hacer que desaparezcan las personas menos afortunadas de la ciudad Les corresponderá a ti y a tus amigos saber qué está pasando detrás de todo esto Siempre y cuando sean pagados por supuesto, en Gloomhaven, Joseph DeLarion Este título está basado en uno de los juegos de mesa mejor evaluados Pero a diferencia del Gloomhaven original, tiene un tercio del costo Entonces originalmente no me habían llamado mucho la atención los Dungeon Crawlers Mi opinión era de que si quieres ser parte de esto, de meterte en un calabozo y empezar a matar monstruos Pues juega Dungeons & Dragons Pero la verdad es que me fue entrando mucho la curiosidad por qué tanta gente habla de estos juegos Entonces pues aquí lo tenemos, vamos a ver qué es lo que hay adentro Y de qué trata todo esto Y aquí tenemos entonces la caja Tal vez no tenga el contenido original o sea más pequeño que el Gloomhaven original Pero aún así no deja de ser una caja bastante impresionante, está bastante grande esto Vamos a darle la vuelta y además se siente bastante pesado Y aquí tenemos a los personajes que van a estar interpretando a los jugadores Este es un juego de uno a cuatro personas y tiene una duración de 30 minutos por jugador El juego incluye todo esto y promete que no se necesita nada para preparar la campaña No hay que controlar monstruos como en un juego de rol Es solo de abrir la caja y empezar a jugar Vamos a ver qué tan cierto es esto y si concluen con sus promesas Un pequeño anuncio Aquí tenemos esta pequeña hojita y dice Detente, lee esto antes de hacer cualquier otra cosa Voy a leerlo, no me vaya a pasar como pasó con Fog of Love Que empecé a deshacer todo y se supone que no debía haber hecho eso Entonces dice, en esta caja hay más componentes de los que tal vez estés acostumbrado Y es importante asegurarte de que esté bien organizado antes de que empieces a jugar Esta hoja te va a dar paso a paso las instrucciones de cómo fácilmente puedes organizar los componentes de la caja Y hacia dónde ir una vez que empieces a jugar lo más rápido posible Hay cuatro libros Uno, dos, tres, cuatro, aquí están Al igual que el mapa de la ciudad Y una hoja con stickers Entonces aquí tenemos estos cuatro libros Tenemos todos estos componentes Aquí tenemos unos monstruitos Más monstruos No sé qué sea esto Más monstruos Fichas del juego Y ahora sí, aquí tenemos una hoja con stickers de locaciones Y aquí está el mapa de la ciudad de Gloomhaven Vas a ver seis punchboards Aquí las vemos Con tokens para los monstruos Que son estos Y luego dice Empieza a colocar los tokens más pequeños Que van a ser como estos En esta parte del plástico Ahora, debo decir que ya viene un poco maltratado esto Se va a ver movido mucho en el transporte Entonces aquí debo guardar Todos los tokens Como aquí Dice Y luego coloca cada uno de los monstruos En su propia bolsita Todavía no encuentro la bolsa Entonces, a ver Vamos a buscar esas famosas bolsitas Ok, aquí está Y vamos a hacer lo que instruye el juego Normalmente esto lo dejo hasta el final Pero vamos a hacerlo de una vez Vamos a separar todo lo que hay en la punchboard Y irlo metiendo acá Y en las bolsitas Ya hice como me instruye el juego Ya están separados todos los monstruos En sus bolsitas respectivas Y ya me pusimos todos los tokens En esta cajita Está un poco maltratada Como dije en un principio Espero que esto no afecte Y que no se abra Pues Dentro de la caja Pues vamos a seguir leyendo Vas a encontrar Cuatro cajas grandotas Que son estas Con los cuatro iconos De los personajes Y vas a encontrar Ocho pequeñas cajas Con Los iconos de los personajes Y con letras Como estas Y dice Muy importante No abras las cajas Que tengan Las marcas de letra A B C Y D Ok Esta no la abriremos Luego dice Toma el Mazo pequeño Con las habilidades De los monstruos Es este Y hay que separarlas Por Mazos Luego colocar Estas cartas En las bolsitas Que correspondan Con cada monstruo Y hay que poner Estas fichitas Largas Que son las Fichas de iniciativa Y que en un principio Deje a un lado Junto con el monstruo Una vez que lo Haya identificado Entonces Vamos a hacer eso Ahí está Ya identifique Todos los monstruos Para decir Si vieron estas Fichitas Ya puse A todos los monstruos Con sus tarjetitas Cada uno En su bolsita Correspondiente Quedaron Cuatro fichas Estas son las De los cuatro personajes Lo puse Cada uno En su propia Bolsita Y Eso es todo La hoja Me dice Que Siga con la guía Del Learn to play Aquí está Entonces voy a darle Una leída Para preparar El tablero Y pues ver Que onda Con esto Como se juega Gloomhaven Jaws of the Light Después de leer Las primeras páginas De la guía De cómo jugar Esto es Lo que nos vamos A encontrar Actualmente Ya escogí Dos personajes La Boyd Warden Y Hatchet Cada personaje Incluye la cajita Con su miniatura Dentro Y además Viene otra caja Donde viene Esta ficha De personaje Con un poco De historia Acá atrás Además de Sus cartas Que vamos a estar Usando En el juego En el libro Del escenario Nos cuenta Una pequeña introducción ¿Qué es lo que sucede? Que han estado Desapareciendo personas Y la esposa Del herrero Ha juntado Lo suficiente dinero Como para Contratarnos Hay que recordar Nosotros somos Joseph the Lion Uno de los grupos De mercenarios Más famosos De la ciudad De Blue Haven Actualmente Aquí en la ciudad Ya puse La primera Calcomanía Que corresponde Al primer escenario Este libro De escenarios Tiene diferentes páginas Y cada uno De estos Es un mapa Diferente Ahorita vamos a actuar En el primer escenario Roadside Ambush Aquí viene Cómo debo Configurar El mapa Dónde coloco Las figuras Y dónde Van a estar También Los monstruos Y qué tipo De monstruo Me voy a enfrentar En este caso Ya regresábamos A la ciudad A descansar Después de un día Largo de trabajo Cuando llegaron Estas pequeñas ratitas Con las que Ahora tenemos Que batallar Entonces Esto ya está listo Para empezarse A jugar Y enfrentarnos A estos enemigos El juego va a suceder En rondas Y durante las rondas Vamos a tener Varias cosas Por hacer Para empezar Vamos a seleccionar Una carta Cada jugador Te nadará Un mazo de cartas Que dependerá De el personaje Que haya elegido Lo primero Que va a hacer El jugador Entonces va a seleccionar Dos cartas De su mazo En secreto Todo esto Y voy a seleccionar Cual quiero que sea De iniciativa La que yo quiero Que sea de iniciativa La voy a poner arriba Y la voy a poner En mi zona activa Entonces Ya seleccioné Dos cartas Ahora el jugador Que está jugando Con Boyd Gordon Selecciona Sus dos cartas También Al mismo tiempo Las cartas Se van a revelar Y el número Más bajo Va a ser El que actúe Primero En la iniciativa Los villanos En este caso Van a tener Una iniciativa De 50 Entonces Boyd Gordon Tiene 68 Hatchet Tiene 24 Y dijimos Las ratitas Van a tener 50 de iniciativa Entonces Voy primero Hatchet Las ratas Y luego Boyd Gordon Entonces ya una vez Que definimos la iniciativa Vamos a hacer nuestras acciones Cada carta Viene dividida En dos La parte de arriba Y la parte de abajo Entonces yo voy a seleccionar La parte de arriba De una carta Y la parte de abajo De otra carta Nuestro turno Si seleccionamos una acción Con una botita Eso quiere decir Que es una acción De movimiento Y me voy a mover Tanto como diga la carta Si dice movimiento 3 Voy a mover 1, 2, 3 espacios Lo otro que voy a poder hacer Es ataque Hay dos tipos de ataque El ataque de rango Y el ataque de melee Cada ataque Va a seguir acompañado El simbolito Por un número El ataque de melee Lo que indica ese número Es cuánto daño Voy a hacerle A el personaje Entonces supongamos Que yo estoy A un lado de esta figura Lo que va a pasar Es que yo aquí Le voy a hacer 3 de daño Cuando un personaje ataque Va a revelar Una carta Del modificador de combate Y va a sumar O restar La cantidad Que aquí venga En este caso es 0 Entonces no se va a modificar El daño Que yo le voy a hacer Puede ser que También me salga este Que es por 2 Entonces ese sería Como un ataque crítico Ahí hubiera hecho 6 de daño En este caso Pero bueno En este caso Nada más fue un 0 En algunas ocasiones El jugador va a atacar Con ventaja O desventaja ¿Qué va a pasar En ese momento? En ese momento Voy a revelar Dos cartas Y si tengo una ventaja Voy a utilizar El mayor Y si tengo desventaja Voy a utilizar El menor Ahora para saber A cuál de estas figuritas Es a la que le estoy Haciendo daño Voy a fijarme En el pequeño numerito Que viene En el standee Este caso Es la figura Número 6 A la figura Número 6 Le hago 3 daños Voy a poner Los contadores De daño Una vez que los jugadores Hayan hecho Sus dos acciones Estas cartas Irán a la pila De descarte En un momento más Vamos a decir Cómo recuperar Las cartas Pero ahora vamos a fijarnos Un poquito En los monstruos Los villanos estos Van a tener Esta fichita Que nos indica Su vida Y cuánto tienen De movimiento Y de ataque De la izquierda Vamos a tener A los monstruos Con base blanca Y del lado derecho Tenemos a los monstruos Con base amarilla Que son monstruos elite Entonces por ejemplo En este caso Todos los blancos Van a tener 5 de vida Y este amarillo Va a tener 10 de vida Puede resistir Hasta 10 golpes Todos van a tener Un movimiento de 1 Y un daño De 2 Entonces primero Lo que van a hacer Es moverse En dirección A el personaje Que tengan más cerca Y luego Si hay alguno Que esté adyacente A una figura Va a atacar A esta figura Entonces por ejemplo Aquí está A un lado de Hatchet Le va a hacer 2 de daño Como indica Su personaje Entonces Hatchet Va a agarrar Su contador Y se va a restar 2 de vida Si el jugador Ya no tiene cartas O desea hacerlo Con al menos 2 cartas usadas Podrá hacer Un descanso corto Entonces ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar Todas sus cartas En la fila de descarte Va a barajearlas Y va a revelar Una Esta carta Va a estar perdida Si el jugador No quiere perder Esa carta en particular Puede perder Uno de vida Para Tomarla Y Agarrar Otra carta Esto quiere decir Que los jugadores Van a ir perdiendo Cartas Poco a poco Hasta que Se quede Sin ninguna Carta En ese caso Lo que va a pasar Es que el jugador Va a estar Exhausto Y si todos los jugadores Llegan a estar Exhaustos Entonces El escenario Se habrá perdido De igual manera Si la salud De los jugadores Llega a cero Entonces vamos a Quitar la figura Ya ese jugador No va a poder actuar Y si todos Llegan a cero Entonces también El escenario Está perdido En cuanto se logran Eliminar Todas las figuras Enemigas Del tablero Entonces El escenario Habrá sido Terminado con éxito Y vamos a poderle Darle la vuelta Al siguiente escenario Y continuar Con la historia En este momento Los jugadores Van a tener Esta hojita De personaje Donde van a ir Anotando su experiencia Y van a poder Subir de nivel Y mejorando A su personaje Hay algunas Cartitas Que Tienen indicado Esto de Holt O sea que Esto no lo puedo Revelar todavía Va a irse Revelando Conforme vaya Avanzando La historia Hay muchas cajas Que todavía no se van a abrir O sea que tienen Muchas sorpresas Este juego Esas son las reglas Básicas Por lo pronto Suena bastante sencillo Obviamente se van a ir Revelando más cosas Conforme vaya avanzando La historia Lo que va a agregarle También complejidad Entonces se ve Muy interesante Este juego Ya quiero probarlo Para reportarles Que tal me ha parecido Gloomhaven Joss of the Lion Muchas gracias Por ver este video Si tienes alguna duda O pregunta No olvides dejarla En la parte de abajo También síganos En las redes sociales Para saber todo Lo que estamos haciendo Y si no lo han hecho Suscríbanse Nuevamente gracias Hasta luego Aquí tenemos A los personajes Los jugadores Que ya no tengan Cartas O que lo deseen Podrán descansar Hacer un pequeño descanso ¿Qué se va a hacer? ¡No! ¿Qué se va a hacer? ¡No! 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 Gracias.